las alfombras no fucking way en doki doki panic no estoy seguro si funciona no estoy seguro creo que sí porque básicamente portearon el doki doki panic y le pusieron a mario encima estoy estresado por mario 2 por los dos marios son un gran número 2 por eso son el 2 a un moderador pues si el world record hace eso de hecho el world record hace cosas peores todavía el world record usa strats más malditas todavía llegó el huevo si llega el ciclo del huevo bien abdabdabdab Lo único que tienes que hacer Es spawnear un segundo Pidgey Y subirte a la alfombra Mientras estás en la otra Y correr y vas más rápido Es fácil cuando le das el timing En principio lo estás practicando Y es como que bien confuso Pero bueno Necesito un stand Para la cámara, pero sí lo quiero hacer Necesito tener un buen stand Para poder sujetar la cámara Bien Pero sí están mis planes Definitivo El otro de emergencia DRAGUR 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 Yo duré como 4 Creo la primera vez Aquí en Twitch Al 100% ¿Por qué siempre agarro Equivocado 5-1 Es que no quiero Que te pelees con ellos Ay, güey Qué feo salto hice Voy a saltar aquí Con cuidado, güey Porque creo que es necesario Ay, güey Es cotorreo Es que lo hace sonar tan real Güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te caigas, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo tiempo para una muerte intencional Necesito hacer esta voz sin daño Porque no hay forma de tomar muerte intencional No me gusta esto, creo que sí voy a perder tiempo Es que una muerte intencional me hace grande Está muy nervioso pelear con ese boss Así pequeño Toad también, pero es más difícil Porque Toad salta más raro Pero Toad es también... De hecho, creo que es ideal con Toad Con Toad Y luego aquí también puedes saltar de estas plataformas Hasta esa Pero no sé, me da miedo siempre Sé que se puede, pero siempre las veo Y qué miedo, qué miedo intentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok, ese hit es ok just in time, exactamente spooky level spooky strats nice 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 go please go go just go fuck off one hit and I'm dead one hit and I'm dead and I'm not sure if this is PB I don't think so oh shit no I missed the freaking cebolla culera no 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 ahora voy a poner a la televisión ¿Puedo verlo? Ahí está la televisión Eso es la OBS Este es mi control Voy a mostrarlo en frente de la camera, la facecam y puedes ver Eso es la televisión Estoy pensando de mover la cámara o algo así y ahora centré centrado verticalmente ahí está ¿Se ve mejor? Creo que se ve mejor Recuerda el tecno code Bueno, al menos tengo algo que subir hoy Eso es genial Siempre es genial tener algo para descargar Ok, es el control Ahí está, ¿Ves el control? Ahí está el control ¡Vamos los créditos! ¡Vamos los créditos! ¡Creditos! 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 ¡结id! ¡Se ha terminado! ¡Fuck este juego! Ok, se dice ¡PUSH START!! Voy a push a start Ahora voy a bisschenle y voy a save y quit Ahí va Y voy a reset y voy a mostrar el reset en la console ahí está la console, mira zip voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer dos cosas no puedo ahí está intenté mi mejor hacer la console check intenté mi mejor lo vamos a dejar por aquí ya es tarde, son las 9 tengo que ir a dormir desde aquí lo vamos a dejar voy a guardar bits y splits voy a guardarlo